El segmento del taekwondo de este fin de semana tiene que ver con los competidores que representando al club de regatas corrientes nos van a representar en un mundial. Sí, terminando la pretemporada y ya hace aproximadamente un mes, comenzando con la parte técnica, con el maestro Jorge Marchi, quien nos está preparando tanto psicológicamente como técnicamente también. Parece mucho, pero en realidad falta poco tiempo. No, mirá, cuando decimos falta mucho, creemos eso en un principio, pero cuando nos ponemos a pensar nos damos cuenta que ya tenemos el compromiso ahí cerquita. Nosotros estamos trabajando ya desde el año pasado con pretemporadas y entrenamiento y bueno, este año se acentúan más los entrenamientos, un poco más intensos para llegar de la mejor forma. ¿Esto va a ocurrir cuándo y dónde? Bueno, va a ocurrir en Inglaterra el 10, 11 y 12 de julio de este año, así que estamos a poquito tiempo del gran momento porque en realidad es algo que estamos esperando todos. Este equipo del club de regatas y que representa corrientes, ¿está integrado por quién? Bueno, principalmente por nuestro maestro, quien nos está preparando y quien nos guía. Después por mi colega Sabonín Leonardo Cerullo, Sabonín Marco Luján, Sabonín Guillermo Cerullo, Lara, ¿cómo es su apellido? No recuerdo, Pinta Opido, Guillermo Stegelman, Omar Ortiz, que somos los que estamos preparándonos para este Mundial. ¿En tu caso debutando con una experiencia internacional? Sí, en mi caso es la primera vez que voy a ir a un Mundial, estamos preparándonos muy arduamente, tanto física como técnicamente con el Sagenín y bueno, espero poder estar a la altura de la circunstancia, entrenando muy duro para eso. Me imagino las expectativas y el desafío de integrar este equipo. Sí, justamente fuimos seleccionados por tener algunas condiciones, pero bueno, es una oportunidad muy especial para lo cual tenemos que trabajar muy duro para demostrar que estamos realmente preparados. ¿Tu punto fuerte cuál es? Las formas, sí, los tules. ¿Y en qué habría que corregir o mejorar? Y justamente tendría que prepararme muy fuerte para la lucha porque sabemos que hay muchas potencias mundiales que van a estar compitiendo y ese es el punto que tengo que preparar mucho para lograr el objetivo que propuse. ¿Y en tu caso, Laura? Bueno, mira, el caso es el mismo. Nosotros tenemos muy buena base técnica, el tour nos preparamos mucho, pero siempre tenemos una desventaja con las chicas europeas porque son muy grandes físicamente. Más allá del peso y demás, es una contextura física muy diferente a la nuestra. Entonces, tenemos un puntito de desventaja, así que hay que prepararnos mucho más que en otras ocasiones, que torneos nacionales o panamericanos, que por ahí el físico es más compatible en Europa. Ya lo viví en el 2013, nos llevan mucha ventaja con el físico, pero bueno, yo creo que con una buena preparación, con un buen entrenamiento, podemos hacerle una buena competencia. ¡Gracias!